¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es esencial proteger tus manos y ojos, así que asegúrate de usar guantes y gafas de seguridad durante todo el proceso. Además, trabaja en un área bien iluminada y ventilada, lejos de cualquier material inflamable. Antes de empezar, desconecta toda fuente de energía y asegúrate de que esté apagada. Utiliza herramientas en buen estado y específicas para cada tarea y, por supuesto, trata los materiales con cuidado para evitar cualquier tipo de lesiones. Para el ensamble necesitaremos lo principal para nuestro proyecto, el núcleo. Podremos obtenerlo de distintas maneras, de cualquier motor de bordeadora, ventilador, cualquier motor que use carbones. Incluso otras usan el mismo núcleo de transformador de microondas, aunque no podremos mover el inducido por su alto poder magnético. En mi caso, usé uno que saqué de una batidora de mano, la cual dio la casualidad que vino con el corte hecho, facilitándome el proceso. Una de las dudas que nos presenta al principio cuando comenzamos es, ¿para qué lado se embobina? No puedes hacer del lado que tú quieras, es indistinto. En próximos videos de Ayuda del Tecno seguiremos viendo el tema del embobinado, así que no se pierdan de los nuevos videos que están por venir. Entonces comenzaremos a embobinar, en mi caso usaré doble alambre de 0.60 de diámetro. Más adelante, en la parte teórica les explicaré por qué utilicé doble alambre y no uno solo. Como consejo, ubiquen el carretel en un lugar donde les resulte cómodo trabajar, así evitan problemas de que se enrieden con el mismo, se corte el alambre y demás. En el caso de doble alambre, deberemos ubicar ambas puntas iguales y unirlas. Ambos carreteles deberán distribuir la misma cantidad de alambre de cobre. Pueden tomarse todo el tiempo que deseen, es un proceso que requerirá paciencia y tiempo. Una vez embobinado y probado, deberán proteger la bobina con cinta. Existen cintas especiales para aislar transformadores, pero en mi caso usaré una cinta de papel y otra cinta aislante. Como ven, ya lo aislamos y le colocamos una base, pero aún falta algo más para finalizar. Le colocaremos los cables de alimentación, además de una resistencia cerámica de 1 ohm a 5 watts, la cual nos servirá para disipar el calor. En vez de que la bobina tome el calor, lo hará la resistencia, logrando así estabilidad en la herramienta. Además de limitar su fuerza para mejor maniobridad al girar el inducido. Al colocar esta resistencia, equivaldría como si le daríamos más vueltas al embobinado. Eso sucede porque está agregándole más resistencia ohmica a la bobina. En mi caso le coloqué un conector Molex para así facilitar la conexión a mi fuente de corriente alterna, la cual alimentará mi herramienta. Ahora que está construido, comencemos con las pruebas. No vamos a sintonizar radio hoy. Por si preguntan por el diseño de mi tablero de pruebas portátil, hablaremos otro día sobre las funciones secretas de este tablero radio. Bueno, una vez conectado, veremos que no hace ruido o vibraciones. Al no tener carga encima, eso significa que lo hemos construido correctamente. Hay otros probadores los cuales sin tener ningún inducido o carga encima, vibran. Eso significa que la bobina no quedó bien apretada o incluso puede ser problemas del mismo núcleo. Esta herramienta la pueden llamar zumbador, probador de inducidos, growler, inductómetro, depende mucho como lo llamen en su país. Ahora para su funcionamiento necesitaremos una hoja de sierra o si no también podríamos usar un bracket, que podemos sacar del gabinete de una computadora antigua en desuso. Para mejores resultados se le debe quitar el recubrimiento de pintura que tiene. Como pueden ver, con tan solo colocarlo comienza a vibrar. Por ahora vamos bien. Si tendríamos un inducido a probar y vibra de esta manera significa un cortocircuito. Ahora lo veremos. Aquí tenemos un inducido el cual funciona bien y otro el cual le hemos hecho un cortocircuito al colector. Primero probaremos el que funciona bien. Vamos girando y pasamos el bracket o la hoja de sierra suavemente. Deberemos hacer esto hasta lograr hacer una vuelta completa al inducido. Logro superar la primera prueba. Luego hay otra prueba la cual deberemos medir las delgas del colector con el multímetro. Si nos mide voltajes iguales en todas significa que está más que perfecto el inducido. Pero si nos mide nada significa que tiene un emobinado abierto o está en cortocircuito entre ambas delgas. Y si nos mide un voltaje en unas delgas y en otras nos mide otro voltaje. Significa que el inducido no está del todo bien o le queda poca vida útil. Por eso necesitaremos darle un mantenimiento y limpieza. Para el mantenimiento deberemos lijar un poco cuidadosamente el colector. Y luego con alguna lámina fina como las de radiografía limpiar entre cada delga. Es un trabajo que requiere paciencia y extremo cuidado. Luego de hacer la limpieza deberemos volver a probarlo para ver si cambió su estado de salud. Ahora vamos a por el que está en cortocircuito en su colector. Como ven con solo poner encima la hoja podemos ver como vibra de una forma intensa. Eso significa que está en cortocircuito. Bueno ahora vamos a sacar algunas dudas sobre esta herramienta. El modelo que hice lo calcule para 12 voltios de energía alterna. Mi tablero de pruebas tiene internamente un transformador de 220 voltios a 12 voltios. Proporcionando como máximo 3 amperes. Ahora veremos como hace el cálculo para que pueda hacer el probador de inducido que deseen. Lo podrán hacer para 12 voltios, 110 voltios, 220 voltios. Para cualquier voltaje alterno que deseen. Comenzaremos con calcular las dimensiones con un calibre, regla o micrómetro. Deberemos hacer dos medidas A y B para lograr obtener la superficie del núcleo. Pero ¿Cuál es A y cuál es B? A es el largo del núcleo. Y B es el alto comenzando desde el centro hasta el extremo inferior del núcleo. En mi caso A me dio 1,55 centímetro. Y B 0,82 centímetros. Una vez que tengamos estos números podremos comenzar a calcular superficie. Lo cual deberíamos hacer A por B. Lo cual sería 1,55 por 0,82. Lo cual nos da como resultado 1,271. Ahora con el resultado que les dio deberemos hacer multiplicado por 2. Logrando así calcular la superficie la cual nos dio 2,542 centímetros cúbicos. Ahora que tenemos eso calcularemos las vueltas por volt. Para eso dividiremos 40, es una constante. Entre la superficie la cual fue el resultado que nos había dado anteriormente. Entonces haremos 40 dividido 2,542. Lo cual nos da 15,735 vueltas por volt. Eso significa que cada 15 vueltas de alambre que hagas en este núcleo será 1 voltio. Como por ejemplo, si quieren hacer un probador de inducido que use 1 voltio. Deberemos hacerle 15 vueltas prácticamente. Ahora haremos lo siguiente. Con el resultado 15,735 vueltas por volt que obtuvimos anteriormente. Calcularemos las vueltas totales. Para calcularlo deberemos hacer vueltas por volt. Multiplicado por voltaje de la red eléctrica o el voltaje que deseen. Dependerá de lo que ustedes quieran. Si fuera alto voltaje, el consumo en amperes será menor. Si lo hacemos para 12 voltios o voltajes más pequeños, el consumo en amperes será mayor. Por eso más adelante te mostraré por qué depende mucho el calibre del alambre. Y demás, en mi caso, lo haré para 12 voltios. Recuerden no poner exactamente el voltaje, sino un poco más. Entre 2 a 20 voltios más. Para así evitar problemas futuros de que se nos quema el embobinado y demás. Entonces haremos 15,735 vueltas por volt multiplicado por 14 voltios. Lo cual nos dará como resultado 220.29 vueltas totales que hay que darle. Ahora vamos a determinar el calibre del alambre necesario. Comencemos calculando la potencia en vatios. Utilizando la fórmula 2.542 elevado al cuadrado. Lo que nos da como resultado 6.46 vatios. Luego para determinar el consumo en amperes. Dividimos 6.46 entre el voltaje elegido anteriormente. En este caso 14 voltios. Esto nos da un consumo de 0.46 amperios. Con este valor de consumo podemos referirnos a una tabla de calibres de conductores. O realizar el siguiente cálculo. Dividiendo 0.46 entre 2.9. Obtenemos 0.15 milímetros cuadrados como resultado. Posteriormente al calcular la raíz cuadrada de 0.15. Obtenemos un diámetro aproximado de 0.38 milímetros. Este diámetro es adecuado para el consumo de amperios determinado. Aunque recomiendo considerar un diámetro ligeramente mayor. Para evitar problemas. Alternativamente para una opción más sencilla. Pueden buscar un calibre de conductor en una tabla de referencias estándar. Por eso opté por bobinar utilizando doble alambre de 0.60 milímetros de diámetro. En lugar de uno solo. Aunque el cálculo indicaba 0.38 milímetros. Al emplear doble alambre. El efecto sería similar a utilizar un solo alambre de 1.2 milímetros de diámetro. Esta elección mejora el rendimiento y la eficiencia del probador. Y eso es todo por hoy amigos. Espero que este video les haya sido útil. Y hayan disfrutado de esta aventura construyendo juntos este probador de inducidos. Recuerden darle me gusta, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, felices fiestas y próspero año nuevo. Hasta pronto, seguidores de Ayudante Tecno. Su Ayudante Tecnológico se despide. ¡Hasta la próxima!